Me estoy calentando, me estoy provocando pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura Y buscando, saltar el fuego en su cintura Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa Hoy, a ver, a ver si adivinan, no estamos en Marbella, no estamos en la Polinesia No estamos en Ibiza, ¿dónde estamos hoy? Estamos en Colón, Entre Ríos, Paraíso, Caribe, Entre Riano Hablando de Paraíso, Playa Paraíso, Parador 6 Así que, arranca, verano en Colón Hola chicas, hola No, 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 por favor te lo pido Un programa de acá de Colón, un programa local de Colón ¿Yo no lo estás grabando? Ya, ya están grabando, ya está Hola, ¿nombre? Ivana Ivana, encima no te escondas, ya estás No, hombre Emilce ¿Cómo? Emilce Emilce, las amigas Marcela ¿La señora durmida, cómo se llama? ¿La señorita que está durmiendo? Ay, lo que fue Andrea, lo que fue decidido anoche, lo que ha decidido anoche para que esté durmiendo Bueno ¿Me vas a dar bola o no me vas a dar bola? No Bueno, ¿de dónde eres? De Capital ¿De qué parte de Capital? Celina ¿Algo más? Celina Ay, mala onda, el respiro mala onda Escúchame ¿Cuándo llegaste? Mira, las vergonzosas son las peores Esas que dicen Ay, ay No me lo hagas decir No me lo apague público Esas que dicen Ay no, que me da vergüenza Seguila, seguila, seguila Escúchame ¿Cuándo fue que llegaste? Llegamos Ah, llegaron ¿Cuándo fue que llegaron? Hoy ¿Qué escuchaste de Colón? ¿Te gusta Colón? Cuéntame, ¿qué has visto hasta ahora? No mucho, la playa La playa solamente ¿Planes para esta noche? Ninguno ¿Qué has visto hasta ahora? ¿Precios? No, no vimos nada Vinimos a la playa ¿Cómo está ahí? ¿Acá quedamos? Bueno, son cuatro chicas solas Sí ¿No hay algún personaje masculino? Y vos ves alguno Porque yo no lo veo Solteras Casadas Sí, solteras Muchas gracias Chao Hola Hola Estamos con un programa local de acá de Colón Estamos averiguando Cómo se siente la gente acá en Colón Estamos de paseo ¿Nombre, señora? Yolanda Yolanda Cuéntame de Colón ¿Cómo supiste? ¿Eres de venir seguido? ¿Primera vez que vienes? Vinimos ya varias veces ¿Ah, sí? Eh, realmente es un lugar hermoso Pero por sobre todo por la gente Muy educada Muy amable Unos días espectaculares Eh, muy, muy lindo Mira que bueno escuchar eso ¿Qué te parece en este año Ya que han venido varias veces Los precios Eh, cómo está la ciudad aumentado De alquiler, de comida No, hemos conseguido buenos precios en alquileres Eh, la comida como en todos lados Eh, buscamos lugares El día lo pasamos acá Todo el día Vamos a cenar generalmente Y muy, muy buena atención Sobre todo eso Bueno, Yolanda, muchas gracias Y acá sí Un lugar en el mundo ¡Oh, qué lindo escuchar eso de la ciudad! ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? De Buenos Aires Vivimos Del Partido General San Martín De José León Suárez Bueno, Yolanda, muchas gracias Por tu buena onda Por nada Gracias a ustedes Qué lindo escuchar eso de la ciudad, eh Seguimos caminando, eh Hola Vamos a ponernos cómodos Pero no, 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 no ¡Ah! Ay, pero no entro acá Hola ¿Cómo estás? A ver, ¿Nombre? Eh, Claudia Estamos con Claudia ¿Cuánto hace que ya está Colón? Eh, ya hace una semana ¿Es primera vez que vienes? No, no, hace siete años que venimos Ah, buenísimo Estamos encontrando gente que viene enseguida ¿Con quién viniste, Claudia? Mi esposo y mis hijos Ah, con los nenes Sí, no, ya son grandes Pero bueno, vienen con nosotros igual Tengo uno de siete años Uno de veintiuno Y uno de veinte ¡Fuah! ¿Qué tapas? Para mí que al hombre lo emboscaron Le pasó como a mí Eh, que a mí dijeron que se estaban cuidando Mi niño, sí, sí ¿Veinte veintiuno? Sí, siete, sí, sí Bueno, cuéntame ¿Qué te gusta de Colón Cabrón de tantas veces? Bueno, no, la tranquilidad Está ahí acá, es muy familiar Eh, y bueno, sobre todo, bueno El río, que es muy lindo La, el, es, es muy lindo acá ¿Encontraste algo nuevo este año? Eh, sí, siempre se ve que se está renovando acá Tenemos un mini shopping Ah, también el shopping Vimos muy lindo también, sí Eh, y bueno, todo lo que es la ribera También siempre se está renovando también, sí Vimos más para allá, para la parte de Eh, donde pescan, ¿no? Eh, serían las zonas, eh, norte, ¿no? Norte también, muy lindo, muy lindo La verdad que... ¿Qué parte de la playa? ¿Por qué viste que hay playas que son? Que hay, este, muchos chicos jóvenes Hay otras que son de familias ¿Haces recorrido la playa? Eh, normalmente venimos en esta Porque acá es más familiar Eh, más tranquilo Eh, así que... No, no conozco mucho más para allá del puerto Porque siempre venimos acá ¿Eres amante de la música alta? El punch, punch, no No, a veces está bueno Está bueno que pongan, sí Eh, así, habían puesto en esta parte Esta zona estaba, estaba lindo Eh, pero sí, la tranquilidad Uno busca la tranquilidad, más que nada Sí, sí Bueno, muchas gracias, eh No, de nada Saludo para Verano Colón Acá tenemos Toma el ayuno Ya te agarré, ya te agarré Ya te agarré, ya te agarré Sentate, ponete cómoda Sentate, ponete cómoda Ponete cómoda Hola, ¿cómo estás? ¿Dombre? Daniela Mira qué es lo más lindo tiene Daniela Gracias Daniela, ¿es primera vez que vienes? No, no, venimos seguido Bastante seguido ¿Cuánto hace que vienen a Colón? No, desde hace varios años Bueno, por ahí nos escapamos Algún fin de semana ¿Qué te gusta acá en la ciudad? Sí, que es tranquilo, familiar Nos queda cerca de donde vivimos Somos de Paraná Todos, ah, de Paraná Estudiante de Paraná ¿Te sigues el básquet? No Sionista Mi marido, ellos dos Bueno, básquet de sionista ¿Qué equipo de básquet son? ¿No siguen el básquet? Apuntale, apuntale a los recursos Apuntale a los recursos Ahí está, ahí está, bien Bien, vení conmigo Veo que todos estos chicos son tuyos No, 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 ellos dos Y él es mi sobrino Necesito un consejo Porque yo tengo una nena de tres Se va a cumplir cuatro No la puedo sacar de la cama ¿Cuál es el truco? Otro, otro hijo más No, otro más, tengo tres No puedo tener más negritos Voy a ir a la colón de negro No puedo Escúchame, ¿dorme contigo? Ahora ella Sí ¿Y este? Y él no, él duerme solito ¿No es cierto? ¿Qué edad tiene él? El cuatro Dímela, dime la fórmula No, no, no hay fórmula No, no ¿Cómo hiciste? Y bueno, cuando nació ella Él se pasó a su pieza Tú me estás recomendando Que tenga otro negrito más Dios mío Bueno, muchas gracias por tus palabras De nada Saludos para verano en Colón Tengo una pareja que huye Venga acá, señorita Ya te agarré Y es la que más miedo Siempre hay que agarrar A la juezgozosa A la que hay que agarrar Mira, la juezgozosa Mira, esa que dice Me da vergüenza Son las peores Mira Cuéntate, mira Mamá ¿Es tu nene? No, hombre Verónica Verónica ¿Me dijo que viene enseguido a Colón? No Ah, es ella la que viene enseguida Ah, ah, ah ¿Qué te hizo venir a Colón esta vez? ¿Qué te hablaron de la ciudad? No, la verdad Somos de acá Más o menos de la zona Somos de Paraná Así que Es lindo He venido Conozco Digamos, no vengo seguido Pero sí Es lindo Es familiar No sé Está bueno ¿Tienes un nene de qué edad? Tiene un año y medio Un año y siete meses Yo tengo una de tres Y no la puedo sacar de la cama ¿Este ya ha salido de la cama? Sí Seguí Cuéntame, ¿cómo hiciste? Y mirá Fue un consejo más que nada Somos padres primerizos Así que Consejo de amigos Más que nada A los ocho meses Nueve meses Ya lo sacamos Fuera En su habitación O sea, que hay que echarle A la pieza temprana Sí, sí, sí Se acostumbran Se acostumbran a todo ¿Y cuándo lloran? Alambistas que lloran a la madrugada Mamá, o te llaman O esto, ¿cómo hacés? Eres de aguantar Y vamos turnando Vamos turnando con el papá Vamos turnando, sí Bueno, entonces ¿Qué te gusta de Colón? ¿Qué has visto? Y mirá Llegamos ayer Vinimos a la playa Al mediodía Salimos a comer a la noche Buena hora En la comida En la cena ¿Precios aceptables? ¿Más caro, más barato? No, aceptable Aceptable, sí La verdad que comó bastante Y se comió bien Y buenos precios Bueno, viste que no duele Bueno Gracias Saludos para Verano en Colón Saludos para Verano en Colón Ahí está, gracias Vamos a hablar con los que Nos cuidan la vida Con los guardavidas Vení, Vinimos Estamos con los guardavidas Junio, enfocá por acá Ahí está Hola, ¿cómo están? Bien ¿Qué nombre? Joaquín Joaquín ¿Cuántos guardavidas son, Joaquín? La chica se va Ya vamos a agarrar a la chica Ahí está Pasa para alguien Cuéntame el tema acá en Colón ¿Qué le cuento? Cuéntame, guardavidas ¿De dónde eres? De Concordia ¿De Concordia? ¿Cómo viene la mano? ¿Ha habido algún accidente? ¿Alguna acción que has tenido que tirarte al agua? No, por suerte no Mucha precaución Tranquilo ¿Cómo es el tema? ¿Hizo o no hizo? ¿Hizo? A ver, sí Ahora me tengo que contar ¿Cómo es el tema? Ponele que yo me paso la boya Bueno, tengo que ir un poquito más allá Porque yo soy un poco grandote Pero, y me ahogo ¿Cómo es el tema? ¿Puedes conmigo? ¿Me puedes tapar a mí? Sí, te sacamos ¿Y cómo hace? Magia Hacemos ahí en el agua Se hace magia El que sabe Entra a manotear ¿Cómo es el tema? ¿Me tiras un torpedo? ¿O me agarras por el cojo y me sacas? Te tiro dos torpedoes a boca Y ahí sí salimos Bueno, gracias loco Por la buena onda Vamos a agarrar a otro guardavidas acá ¿Tu nombre cuál es? Yo, Kevin Kevin ¿Cómo es el tema? Ponele que yo me ahogue Me sacas afuera Me estoy asfixiando ¿Están preparados ustedes para el tema del boca a boca Para reanimar? Obvio no Vale ¿Quién decir que me comerían la trompa Y me salvarían la vida? Nosotros tenemos acá la masadilla Y la niapala Entonces ya no existe eso No, no, ya no existe Eso no va más Ahora en realidad son 100 ¿Cómo se dice? ¿El RCP? Sí, el RCP son 100 Contracciones No se usa más Ya no se usa respiración boca a boca, no No va más Estoy atrasado entonces ¿De dónde eres? De acá Ah, ¿de acá? Ah, entonces el programa lo ves Los martes, 21 horas No tengo el... El cable ¿El cable? ¿Qué tiene? Tengo Direct TV No existe Direct TV Tienes que poner el cable de la ciudad Gracias Kevin Nada La Guarda Vida se quiere escapar La Guarda Vida Ayúne Se me va a cansar el camarógrafo Nena Agarramos a la Guarda Vida Decirle a la seguridad que tranquila Tranquiliza la seguridad Agarramos a la Guarda Vida ¿Cómo estás? Muy bien Nombre Melina ¿Por qué corrías Melina? No me gusta, no me gusta Pero bueno Estoy trabajando aparte Pero por eso que cuando estás trabajando Tiene la gente que te conozca Una persona que está trabajando Que está cuidando la vida de los demás ¿No está bueno? Sí, está bueno Bueno, Melina ¿De dónde eres? De Concordia Son de Concordia El otro también era de Concordia Sí, también Cuéntame la ciudad Me imagino que estás trabajando acá dos meses Y después te vas Bueno, cuéntame qué sabías de Colón ¿Qué has visto hasta ahora? Nada, trabajando A ver, horario o trabajo ¿De qué hora a qué hora? De 10 a 1 y de 4 a 8 Termina a las 8 ¿Después de las 8 qué hacemos? Salgo a entrenar ¿Hasta qué hora? No te voy a invitar a salir, ¿eh? Para chimpear nada más Hasta las 9 ¿Después de las 9 qué hacemos? Bueno, te bañas todo Después te bañas Ves un poco de tele Comes, tienes que comer ¿Después? ¿A la noche? A dormir ¿Esa es tu vida? La dejamos trabajar a la guarda vida Con mucha vergüenza La agarramos Y sigue protegiendo la vida de los demás ¡Ven a la recalcón! La canción de guapería La canción de alante La canción de recordarte Que yo tengo la clave Que es el que puede, puede Y el que sabe, sabe Osvaldo Que cuando estamos en mi Cuba Tu goza Escuela de los gigantes Que bomba A ti te gusta mi salsa ¡Azota! ¡Vamos! Tú vengo de Cuba ¡Va tú! Contigo saberá Pa' recogerse con lo grande ¿Qué, qué? Que llegó la escuela ¡Muchacha! Tú vengo de Cuba Conmigo saberá Pa' mi gente de Alemania Pa' mi gente de Francia Pa' mi gente de Francia Con el Finlandia, Italia La Habana, Vecado ¡Hey! El mundo entero ¡Hey! Si preguntaste Si averiguaste por mí Ahora estoy mejor que nunca Es mejor solo que mal acompañado Ahora cojo manos luchas Voy a seguir cantando Produciendo Viendo la vida con vida Voy a seguir siendo Jeco en el inmortal Hasta que se saque el malecón ¡Vamos! ¡Ah! Hasta que se saque el malecón ¡Ah! Hasta que se saque el malecón ¡Vilo! ¡Ah! Hasta que se saque el malecón ¡Ah! Hasta que se saque el malecón No es tan difícil Piense y razona Ponernos por acá Vamos a correr un poco esto Ahí está Vamos a ponernos cómodos ¿Y lo escuchás? ¡Ah! No, no me siento, no me siento No, soy Soy de acá de Colón Bueno, soy cubano Pero, claro Pero vivo acá en Colón Estamos por un programa de acá en Colón ¿Nombre? Zulma Zulma, ¿de dónde eres? Zárate Zárate En Zárate tengo un amigo Que se llama Nelson Inglés Jugó Vázquez conmigo La mamá tiene un boliche Un restaurante que se llama Lo de Susana Susana, sí El 19 de marzo Jugó Vázquez conmigo Yo jugué en Ferro Hace mucho Cuando era más joven Y era Fue compañero mío Ah, ya ¿Es conocido lo de Susana? Un restaurante Espectacular Hermoso, hermoso Muy lindo, muy lindo En un momento llegó Mi mamá va a poner un restaurante Y nos trajo remera Tuvimos Con policía nosotros Lo de Susana Tuvimos un tiempo Así que Bueno, háblame de Colón ¿Qué conoces acá de Colón? Uh Me encanta Sí Es una ciudad muy tranquila La gente muy amable Muy amable la gente No, no Preguntas algo Y te explican Todo enseguida Y todo Son muy solidarios Muy Muy lindo Me encanta en Colón Mira que bueno Es primera vez que vienes Oh, no Siempre vení Hace muchos años Que venimos Sí Bueno, algún cambio Que notaste este año Sí Hay muchos cambios Muchos negocios nuevos El centro está muy lindo Y la verdad Es un mar de plata chiquito Ahí está Ahí está Y estamos preguntando Por los precios Por ejemplo De hospedaje ¿Dónde están quedando ustedes? Hotel Búngalo En un camping Camping Yo sé que nunca fui acá ¿Cómo es el tema del camping? Sí Claro Claro Con carpa O con casa rodante O con Claro Sí 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 Y a la noche Mosquitos Sí Sí ¿Y cómo te la arreglas? Con repelente Con esas cosas Con poniéndose Yo soy Yo soy Yo soy Mira Hay un rato Los mosquitos Pero ya después Por ejemplo Estas noches Que están más frescos No ha habido tanto Yo no entro a un lugar Donde no haya Wi-Fi y tele Soy yo El problema soy yo El problema soy yo ¿Cómo hace con la tele? Yo no puedo Yo me duermo Con el control remoto Yo llevo a mi casa El control remoto Tiene que estar ahí Es mío Y me duermo Con el control remoto ¿Ustedes se ven Que no es de la tele? Sí Sí Soy de la tele ¿Y lo extrañas ahora? No No Porque estoy de vacaciones Cuando uno está de vacaciones Tiene que desenchufarse de todo Sacarse todo No sabemos nada No tengo diario No tengo nada Yo recibo el diario Todos los días En casa Y bueno Me entero Que se yo Acá para colmo Tampoco no teníamos Nos andaba el internet Por ahí anda Por ahí no Así que no estamos informados Familia numerosa A ver ¿Cómo irán las familias? ¿Cómo es? Ah, mirá ¿Cómo son ese? Marido Ah, pero ¿cómo es? Ah, ah, ah Y, 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 que es mi nieto Ah, mirá Y mi nieta Ah, bueno Regonzoso los, 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 los Los chicos Si hay alefanta de cine No hablo de mi vida privada Le falta de cine Sí, sí, son vergonzoso Gracias por la buena onda No, por favor, gracias Las chicas, Junior Las chicas, las chicas Las chicas, las chicas Oh Bodano por acá Bodano Pañal Adiós, mi Ja, 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 ja Mira, Moreno Después vamos a hablar con Moreno ¿Cómo están? Programa Hola, Andrea Andrea A ver, por acá seguimos Cecilia Sofía Julieta Julieta Bueno chicas, ¿cuántas es que están acá en Colón? Somos de Colón ¡No! Gente de Colón, qué bueno, qué bueno gente de Colón Bueno, cuéntenme, este verano, ¿cómo han visto el verano este? ¿Con más turistas, con menos turistas? Sí, lleno de turistas ¿Sí? Sí, sí ¿Les gusta? Porque viste que hay gente de Colón que dicen ¡Ay, verano no me gusta porque hay muchos turistas, mucha gente! Y hay quien dice, verano espectacular porque conocemos gente nueva, buen ambiente, el clima Sí, está bueno porque moviliza a Colón, ¿no es cierto? Los turistas Y este, y a mí me encanta ¿Sí? Sí, es mi lugar preferido en el mundo Buenísimo ¿Esa nena de quién es? Mi nieta ¿Pero tú eres abuela? Sí Uy, tú eres una mujer joven, ¿cómo es abuela? Sí ¿Y la nena entonces qué edad tiene? Yo, eh, 21 ¿La nena cómo se llama? ¿La nenita o la beba? Morena Morena, ¿morena qué edad tiene? Un año Morena con, eh, yo siempre tengo una duda porque yo tengo una niñita de tres Eh, un poquito más grande que ella y con rulito, negrita con rulito Yo quiero saber cómo es el tema para la cama Duerme conmigo, conmigo, no la puedo sacar de la cama ¿Ya tú la sacaste de la cama a ella? Duerme conmigo ¿Está convirtiendo el mismo error que yo? Ay, mira la carita que tiene Y esas cejas que tienen las cejas aquí Ay, mira qué cejas tiene, qué linda Escúchame, vamos a hablar con ella, uno Vamos, enfoca a ella, ponete por allá ¿Qué, vamos a hablar? ¿Qué pinta, qué pinta la noche? ¿A dónde vamos esta noche? A dormir Pensé que me ibas a tirar un mediterráneo, un altavista Eh, no Dale, sincerate ¿A dónde vamos esta noche? Esta es la abuela, no tú Se escapa Ah, se escapa Se escapa ¿A dónde vamos la noche? A dormir Ah, bueno ¿Y tú a dónde vas esta noche? ¿Cuántos años tienes tú? No 14 no puede ser Aunque aquí ya en Colón con 15 Se estila salir un poquito más Eh Bueno, nos vamos a dormir Y son dos chicas jóvenes y aburridas Un saludo para Verano en Colón Gracias Ah, hasta que se saque el malecón Ah, hasta que se saque el malecón Si no lo hice cuando estuve en mi comienzo Ahora no me puedes dar por eso Si no lo hice cuando estuve en mi tropiezo Ahora no me puedes dar por eso Menos ahora que estoy en este proceso Ahora no me puedes dar por eso Y eso, y eso Ahora no me puedes dar por eso No pasa nada Bueno, de esta forma terminamos en el Parador 6 Eh Paraíso Ese parador lindo Parador Linda playa Gente copada Alegre Familiar Eh Divertida La pasamos bien Comimos algo Tomamos algo Así que nos Seguimos el recorrido Por la ciudad de Colón Eh Dale, ya seguimos Nos despedimos del Parador 6 Ubicado en Camino Costero Sur La pasamos muy bien Un lugar muy lindo Recomendable Tranquilo Familiar En realidad para todas las edades Tarde, noche Y empieza el paseo por el centro Si quieres tomarte un rico café El lugar es Spirit Un lugar de reunión obligado Y entramos a mirar al antiguo shopping El antiguo shopping es más que como una feria de artesanos Turistas Mirando Comprando Turistas Mirando Comprando La 12 de abril Cormada de turistas Autos a paso de hombre Muchas luces Lugares gastronómicos Como Parada Cero Con su show Muchos locales Sumaron show Para este fin de semana Parada Cero no fue la excepción Llenó de mesas El shopping El actual shopping El nuevo El nuevo cuido de la ciudad Con esa gran pantalla gigante Que da mucha onda A la 12 de abril No deja sorprenderme La onda de la gente Siempre saludando Cuando veo una cámara Caminando por la 12 Con quien me pude haber encontrado Llegamos a la biblioteca Y nos encontramos con El amigo Big Cat El ojín Un tipo que siempre Se puede aprender a ver Hemos tenido lindas charlas Y siempre aprendo con uno con él Vamos a hablar con Bircat de lojín Sobre Esta feria De la biblioteca Feria de libros Bueno estamos con Bircat de lojín Siempre su feria de libros Como todos los años Asombrado por la Repetición de todos los años Acá Bueno si Ya es una Una costumbre Digamos que es algo habitual Para el turista Y nosotros hemos decidido Poner en este lugar Emblemático La editorial Para promocionar Los escritores locales Regionales Que son muchísimos Los cuales tenemos la suerte De tener en nuestra editorial ¿No es cierto? Y para que conozcan nuestra historia Más allá de todos los bestsellers Y todo otro tipo de libros Que hay en la región ¿No? Sería una oferta más Para el verano Claro Porque aprovechamos inclusive Este lugar que es emblemático ¿No es cierto? Creado por los mazones de Colón Por lo que claro Por los cuales Este Bueno hubo toda una discusión En una época ¿No? Y este Y hoy Es la biblioteca Un lugar extraordinario ¿Qué año sería? Este sería el año 155 de Colón Y esos 155 Los cinco últimos Con la feria de libros Efectivamente Los cinco últimos años Con la feria de libros En la biblioteca Fiat Lux Hoy aprendí varias cosas Así que bueno Muchas gracias No, a tus órdenes Y gracias por venir Gracias Hay algunos artistas Que nos tienen también Acostumbrados en la ciudad Ya les hablamos de las estatuas Hablamos del payaso Que siempre está Ya sea el de la plaza San Martín O el que grita Y te taladra el oído Con los gritos Que te hacen los globitos A los chicos Te hace una espada Te hace un perrito Con el globo También hay otros artistas Como el que dibuja Los retratos Te sientas El tipo te dibuja Un retrato tal cual eres Hay talento en esa mano La noche hermosa La noche de Colón Continúa Por eso No te muevas de ahí Que ya seguimos Con más De verano en Colón Me delata la mirada Hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder Que no haber vivido nada Si te vas Quedar en un dolor Que jamás Arrancamos el último bloque Con uno de los momentos Que más sufrimos En este programa La noche de Colón El final de la noche sería Hoy Decidimos irnos a Alta Vista Disco Alta Vista Disco Es un mega complejo Nocturno Gigante Imponente De la costa del río Uruguay Esta disco tiene una capacidad Hasta 4.000 personas 5 pistas 8 barras Exclusivo sector beat Techos corredizos Ambiente Calefaccionado Y goza de una máxima tecnología y confort Disfrutemos esta noche En Alta Vista Disco Aprovechándose cuando Estás Que estoy sin tiempo por ti Que te quedo Que te adoro Esta vez Que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando andas No נenye Start No se Y Wenn No Decidimos Lo La Pende L Lo l Mi memoria se fue el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Ya de noche sufre, no me llega el sueño Dime cómo hago con el sentimiento Si esta onda, ¿por qué voy a contestar? En mi corazón, no sé si me respuestas Si mi mente va a ganar Mi corazón, yo no me debo ganar Mi amor, yo no me debo ganar Ya me vuelvo al saber que a mi lado No estarás manchas de llanto Preguntándole a la vida si volverá Y se vuelve como no te imaginas Saber que vas a la gente No me voy a contestar, no me voy a contestar No me voy a contestar, no me voy a contestar No me voy a contestar, no me voy a contestar Pero eso a mi me da igual Si la ves, dile que me hay venido a buscar Si la ves, ya me conoces Cuando se pone a bailar Cuando ya te pare más Cuando se pone a bailar Pareces nerviosa, perfidiosa La verdad, linda de mi que tu nombre Quiero ser favorable Aunque sea una noche Luego comenzó bailando Me quise mucho en los dos mil tequila Que tuve que yo me conduce Para, 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 para ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!